Hola amigas y amigos, quería hoy hablar un poquito sobre el tema de la ubicación de la Atlántida, porque es que veo, Dios mío, que todavía sigue habiendo una confusión con todo esto y la verdad que, no sé, llevo 30 años ya publicando todo tipo de artículos desde todos los puntos de vista lingüístico, analizando las fuentes antiguas, no solo a Platón, sino a todos los autores que antes y después de Platón se refirieron a lo mismo, a esta civilización atlántica o a la isla que estaba en el Atlántico. Y creo que he demostrado de manera más que clara, son 30 libros ya publicados, de que sin la menor duda la isla Atlántese estuvo delante de Gibraltar, pero no delante del otro lado, en el medio del Atlántico, ni lejos, no, no, delante a la vista. Lo he dejado bien claro, he incluso hecho hasta una tesis prácticamente lingüística, demostrando cómo la expresión que utiliza en griego, protuestomatos, tiene una preposición, una forma protu, que se traduce como lo que está ante o delante de algo, pero muy cerca a la vista, o sea, algo que está siempre a la vista. Lo hice un estudio de hace tiempo, en que está incluido en mis libros, pero también están artículos gratuitos que lo podéis leer en mi sitio atlantehistorica.com, ahí lo podéis ver, buscar ubicación de la Atlántica, ahí va a salir varios artículos, y hay uno de ellos que dice, la única ubicación posible de la Atlántica, ¿no? Y en ese estudio yo demuestro cómo todos los ejemplos que se conocen, que están documentados en la lexicografía griega, o sea, todo lo que se ha escrito, que se conoce, que está documentado desde las inscripciones griegas más antiguas hasta las de tiempos helénicos o más tardías, siempre que se utilizó la expresión protu, era para algo que estaba ante o delante a la vista, muy cerca, desde, por ejemplo, pocos centímetros de uno, hasta, como mucho, el caso más lejos que pude encontrar, algo que estaría situado más o menos a unos 20 kilómetros, pero a la vista, desde la bahía de un puerto, es un texto que habla sobre una guerra naval, y desde el lugar, desde el puerto se veían los barcos, y estaban, lo calculé, lo medí, y estaba con unos 20 kilómetros, pero claro, se veían en el horizonte todavía los barcos, ese es el punto más lejano que he podido encontrar en un solo caso, todos los demás son para casos que están entre pocos centímetros y pocos metros, 100 metros, 200 metros, es la media de lo máximo, vaya, salvo aquella excepción que os he comentado, o sea, no cabe ni la más mínima duda de que cuando Platón dice que la isla Atlantis se hallaba ante las colonas de Hércules, se está refiriendo a algo que está a la vista, algo que cuando los marineros pasaban el estrecho y entraban en el Golfo de Cádiz, ya la estaban viendo, o sea, ya estarían viendo, aunque sea, digamos, la colina, los montes, las montañas más altas que tuviera esa isla, la estaban viendo, o sea, no era algo que estaba fuera del alcance de la vista, si fuera algo que estuviera al alcance de la vista del horizonte, que un marinero encarabado encima del mástil de un barco puede otear en el horizonte bastante, pero bastante más de lo que podés imaginar, si no se vieran las montañas de la isla Atlantis, el pico más alto que tuviera, no se viera, ese marinero no lo pudiera ver, es que está entonces fuera por completo del alcance de la vista, bueno, cuando eso ocurre, los griegos no utilizan protu, utilizan otras expresiones como porrón, que significa lejo, bien lejos, más allá, fuera del alcance de la vista, y hay estudios que demuestran lo contrario, en ese sentido, lo mismo que he demostrado con protu, que en todos los casos que se utilizó porrón es para algo que está bien lejos, bien lejos, fuera del alcance de la vista, entonces está claro que le ubica saliendo las colinas de la hércula y al alcance de la vista algo que está a la vista, al alcance de la vista enfrente, pero no enfrente del otro lado, sino ante, delante, que es lo correcto, no enfrente, para eso se utilizan otros términos más concretos, pues entonces lo que es la isla, como lo estamos viendo aquí, debería empezar por lo menos en lo que es el Golfo de Cádiz. Ahora, ¿hasta dónde se extendía hacia el oeste? Bueno, podría llegar hasta lo que sería Madeira, más o menos, bueno, pues esto podría ser el grupo de las Azores, por ejemplo, todas conformando una sola isla, a lo mejor en aquel momento, por aquí podrían llegar e incluir incluso parte de las Canarias, que estarían aquí a lo mejor formando, digamos, la montaña del sur, pero claro, todo esto es una pura imaginación, probablemente no sea así, probablemente a lo mejor la isla era mucho más pequeña, y estaba a lo mejor aquí nada más, y las Canarias siempre estuvieron fuera, y las Azores también, como vemos aquí fuera, y Madeira puede que no estuviera aquí incluida, sino también fuera, pero en cualquier caso, lo interesante es que por lo menos lo que es el comienzo de la isla, la parte más oriental del nordeste de la isla de Atlantis, estaba en el Golfo de Cádiz, y una evidencia más clara todavía de que es así, es que en el Critias 114 AB, podéis buscarlo para que vean que no me lo estoy inventando, deja bien claro cómo al hermano gemelo de Atlas, que se llamaba Eumelo en griego, y Gadeiro en la lengua Atlante, a ese hermano, le tocó, dice, la región de la isla, de la isla Atlante, claro está, la región de la isla Atlante que estaba en dirección hacia las colinas del cuero, quiere decir que apuntaba hacia acá, este lado, el nordeste de la isla, ya está, y Epitos Gaderique, bueno, Epitos Gaderique se interpreta por el acusativo, del uso del Epi por el acusativo, como enfrente, lo que está enfrente mismo, o sea, más claro ni el agua, o sea, estaba en dirección hacia las columnas de Hércules, pros, que también significa en sentido de cercanía, también de relativa cercanía, y enfrente, o muy cerca, se puede interpretar también Epitos como muy cerca de la región de Gadeira. Entonces, ya está, ¿qué más pruebas queremos? Con una triangulación como esa, ¿cómo es posible que puedan existir tantas teorías, entre comillas? No son teorías, serían hipótesis como muchos, y más bien especulaciones, en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de fundamento, pero bueno, vamos a dejarlos en hipótesis. ¿Cómo pueden existir tantas hipótesis tratando de localizar la isla Atlántis en cualquier lugar del mundo? Pero en todos los lugares del mundo, ¿eh? Desde el medio del océano Atlántico, hasta los antiplanos de Bolivia, hasta el Pacífico, hasta la Indonesia, hasta las antípodas de donde estamos, quiere decir, del otro lado del globo de donde estamos. Es que es increíble la locura del ser humano. Bueno, como ya dijo Franz Susenhilm, que fue, bueno, un filósofo muy importante alemán, solamente un estudio de las diversas hipótesis que se han esgrimido sobre la Atlántida sería un perfecto estudio de la estupidez humana, de hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Y esto lo dijo en 1800 y algo, no recuerdo el largo cuánto, pero finales del siglo XIX. Dios mío, y desde que lo dijo para acá, todas las hipótesis que se han seguido haciendo. Y es verdad, si quieres hacerte una verdadera idea de hasta dónde puede llegar la estupidez humana, solo tienes que ver la cantidad de hipótesis que se han hecho sobre la Atlántida, tratando de colocarla hasta en el quinto pino, saltándose por completo lo que claramente se lee en el Crites y en el Timeo. ¿Qué estaba aquí, señores? Aquí, ahí. ¿Haya existido o no haya existido? ¿Haya sido real o no haya sido real? Lo que sí está claro es que si comenzaba, comenzaba aquí. No sabemos si realmente llegaba más allá, si era más grande, si era más pequeña, si era algo más pequeño que cabía prácticamente en el Golfo de Cádiz nada más. Pero lo que sí sabemos es que la ubica ahí, el comienzo por lo menos de la isla. La región que le corresponde a Gadeiro, al rey Gadeiro, quedaba justo enfrente de Gadeiro y a Maza Clara. Y por eso, por la celebridad y la fama de ese rey Atlante, de ese segundo rey Atlante, es que entonces toma el nombre Cádiz de Gadeiro. Y es que todo eso queda claro ahí. Todo eso queda perfectamente claro. Bueno, pero todavía hay gente que sigue queriendo poner el Atlante en cualquier lado. Pero el motivo principal también por el que acabo de hacer este vídeo ahora, no solo por eso, es porque he visto hace poco, increíblemente, que se afirma rotundamente en la prensa, se afirma rotundamente que la Atlantía nunca estuvo en el mar. Bueno, señores, vamos a ver, aquí esto es una cuestión ya de método científico y sentido común. Primero, Platón dijo bien claro que se hundió y desapareció bajo el mar. En la frase del Timeo 25e, lo vemos claramente, cuando dice que la isla Atlantis se hundió, usa la palabra dusan, que en griego significa hundirse, sumergirse bajo el mar, y además lo matiza, que en griego es debajo de la mar, debajo del mar. No dice debajo de una marisma, no utiliza ningún término que tenga que ver con marisma ni con pantano, ni lago, no. Usa el término para el mar, para el mar Atlántico. Se hundió debajo del mar, dice. Se hundió y desapareció debajo del mar. Eso está bien claro. Pero es que además no es solo Platón. Esto de los autores que he encontrado, tanto antes como después, dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué todos se van a equivocar en que se hundió debajo del mar, si realmente está en tierra, como acabo de ver hace unos días, que se va a defender incluso en un documental, eso, ¿no? De que está en tierra, que nunca se hundió bajo el mar, que está en tierra. Ahora, obviamente, son personas que quieren ponerla en el patio de su casa, donde viven ellos precisamente, en la zona donde viven, que es lo típico de todos los que se dedican a la Atlantología, ¿no? Que siempre quieren poner la Atlantía en el patio de su casa. Si no pueden ponerla en el patio de su casa, bueno, a veces la ponen en la ciudad o en el pueblo, va como preferencia, ¿no? Primero en el patio de mi casa. Bueno, no puedo ponerla en el patio de mi casa, la verdad, es muy forzado, pero la voy a intentar ponerla en mi pueblo. No, tampoco puedo ponerla en mi pueblo. Bueno, en mi ciudad. Bueno, tampoco puedo ponerla en mi ciudad. Bueno, en mi región. Y si tampoco puedo ponerla en su región, pues en su país. Es así. Cuando no le queda más remedio, van tirando. Y ya por último, bueno, aunque sea en el continente donde vivo yo, pero todos hacen lo mismo. Pero todos intentan ponerla en el patio de su casa. Por ahí empiezan, ¿eh? Patio de su casa, su ciudad o su pueblo. Casi todos. Entonces se saltan a la torera, una falta de ética total y una falta de ciencia, sin el más mínimo rigor histórico-científico, se saltan todo lo que dice el propio Platón y lo que dicen todos los autores de antigüedad. O sea, ¿para qué me he metido yo 30 años buscando fuentes en casi todas las lenguas de la antigüedad, publicándolas, haciéndolas públicas, incluso gratuitamente la mayoría de ellas, que cualquiera lo puede ver, y ver que no me ha inventado nada, que ahí están las evidencias que lo corroboran. ¿Para qué? Para nada. O sea, si alguien quiere seguirla poniendo en el patio de su casa, se va a pasar por el forro todos esos datos y todas esas pruebas y la va a poner en el patio de su casa. Ya está. ¿Eso es rigor científico? ¿Eso es tener una hipótesis? ¿Eso es porque tengo el derecho de tener una hipótesis y una teoría? No, señores. No nos engañemos. Eso no es porque tengas el derecho de tener una hipótesis ni porque tú tienes tu propia hipótesis y qué tal. No, no. Eso es que te estás saltando por completo. Todas las pruebas que apunten a una cosa de manera bien clara te las estás saltando porque sí, porque te da la gana. Y eso no es científico. Eso no es para nada científico. Está bien claro que se hundió bajo el mar. Por lo tanto, ponerte a buscar Atlántidas en tierra o debajo de tierra es una tomadura de pelo y un engaño a los espectadores de ese documental que no voy a mencionar porque yo no quiero aquí perjudicar a nadie y que piensen que le quiero chafar el documental ni nada. Pero es una realidad. Es una triste realidad. Tanto si es un documental como si es un libro. Porque los hay también por ejemplo un libro con el mismo cuento. Para ponerla en el patio de su casa, en su pueblo, en su territorio. No, no, no. No se hundió en el mar. Pero es que además aquí hay una cuestión ya de falacia pseudocientífica. Muy amable. Más bien pseudocientífica. ¿Cómo usted puede asegurar que la Atlántida nunca estuvo bajo el mar? Bien. Hay métodos para estas cosas, ¿no? Para uno afirmar eso hay un método científico. El método científico ¿cuál es? Que tú coges unos recursos bien sofisticados, un buen barco de investigaciones oceanográficas, bastantes millones, y te dedicas a revisar bajo el mar hasta el último rincón de todos los océanos. Una vez que termines de revisar hasta el último rincón metro por metro de todos los océanos y no encuentres la Atlántida, entonces podrás decir, no, 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 la Atlántida no está bajo el mar de ninguna manera. Obviamente eso no lo va a poder hacer nadie jamás. Nadie. Ni siquiera nosotros con la tecnología Jim Cameron, con el superbarco que se ha construido, que cuando lo vean se van a quedar de piedra ustedes, 300 millones costó, y hoy en día no hay nada igual en el mundo. Es el barco científico de investigaciones oceanográficas más grande que ha existido. Y mejor equipado. Ni siquiera nosotros con esa tecnología probablemente podamos encontrarla. Pero aún así, si no la encontráramos buscando en todos los lugares donde creemos que debería estar, no podríamos aún así afirmar que no está bajo el mar, porque a lo mejor está un poco más allá donde paramos de dejar de buscar. El mar es prácticamente imposible de explorar. Fíjense que conocemos más sobre el espacio exterior que sobre nuestros océanos. Hay profundidades en las que no ha llegado la mayoría de los seres humanos. De hecho Jim Cameron es el único que ha bajado a la mayor profundidad del mundo, con un submarino en forma de bala que se creó para eso. Y tiene récord Guinness en ese sentido. El humano que ha logrado bajar a la mayor profundidad bajo el mar, porque el mar es muy difícil de explorar. Y lo poco que sabemos de los océanos, de los fondos marinos, lo sabemos por batimetrías. Y las batimetrías no son imágenes de vídeo perfectas que te están filmando con una cámara. No, eso no lo han podido hacer, es imposible. En puntos locales nada más, pero no todo el océano. No, las batimetrías son sonares que emiten unas señales, esas señales rebotan y te permiten reconstruir las formas de relieve de los dibujos. Pero no sabemos, no sabemos si dentro del montón de supuestos montes eso hay alguna pirámide, o hay construcciones, o hay restos de una ciudad. No lo sabemos, porque la única manera de saberlo es bajar con una tecnología muy sofisticada, de submarinos potentes que llegan a esas profundidades. Y además, poder filmar todo eso en directo con cámara, como se dice con el barco del Titanic, ¿no? Es como único podemos saberlo. Y eso es extremadamente costoso y muy difícil. Puede que nos cueste toda la vida y no lo consigamos. O puede que incluso vengan otros y pasen 100 años y tampoco consigan encontrarla tan tiempo abajo del mar. No lo sé. Ojalá la encontremos, ojalá. Pero lo que sí está claro es que si nosotros no la encontramos buscando donde hay que buscar por lo que dice Platón, y no aparece nada, no podemos concluir ya si por eso, no, no, la Atlántida no está bajo el mar. Pero hombre, por lo menos habríamos hecho algo. Pero a mí la gracia que me da es esta gente que dice, y la Atlántida no estuvo en mar, enténense por favor que la Atlántida no estuvo bajo el mar, de ninguna manera. Ah, sí. ¿Ya has explorado todos los fondos de los océanos? ¿Cuándo? ¿Dónde? No nos hemos enterado. ¿Con qué expedición científica has explorado hasta el último rincón de los mares del océano? Bueno, y ya no digo todos los mares. Vale, yo me conformo, yo me conformo con que se me demuestre que se ha explorado hasta el último rincón del océano con la mayor tecnología que hay para eso de minisubmarinos y robots que firman drones acuáticos que llegan hasta los más profundos, que me demuestren que han hecho eso, aunque sea debajo de todo lo que es el Golfo de Cádiz y el espacio que hay, digamos, entre el Golfo de Cádiz, Madeira y Canarias. Si alguien me demuestra eso y me muestra que efectivamente no hay nada, pues bueno, yo soy el primero en aceptar por lo menos, oye, parece que efectivamente la Atlántica no está bajo el mar. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la Atlántica no puede estar en otro lugar. Con todos los datos que tengo, no hay ni la más mínima duda de que la Atlántica no puede estar ni en el medio del Atlántico, ni en el Pacífico, ni en ningún lugar. No necesito que me exploren el océano entero. Solo necesito que me demuestren que han buscado hasta el último centímetro bajo el mar, en los fondos marinos, en el área donde único pudo haber estado la isla Atlántice. O sea, en esta área. Si alguien lo ha hecho, pues por favor que lo publique y que lo dais a conocer, porque veo que están afirmando rotundamente y la Atlántica no está bajo el mar. Imposible. O sea, entonces, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las pruebas científicas de que la Atlántica no está bajo el mar? Yo quiero conocerlos. Espero que no me digan que es porque creen que Platón se equivocó ahí. Ah, porque ese es el recurso que utilizan todos los manipuladores. Cogen de Platón todo lo que les conviene, pero cuando hay algo que no les conviene porque va en contra de la hipótesis que ellos quieren plantear, ah, no, así, pero aquí se equivocó. Aquí se equivocó o mintió o lo que sea. Espero que ese no sea el recurso, ¿no? Porque es que no es solo Platón. Es que son muchos autores. Entonces van a tener que decir que todos los autores, incluidos los autores egipcios, que desde hace 4.000 años están haciendo mapas y están dibujando la isla en el Golfo de Cádiz, con el nombre de la isla de los dioses, con el puerto marino y el canal que baja para el sur, como describe Platón, describen que es una ciudad acuática rodeada entre corrientes de agua. Espero, espero que no digan que es que todo el mundo, todo el mundo, desde los egipcios hasta Platón y todos los que vinieron después, y todos los que incluso hablaron de la Tantia por fuentes que no tienen nada que ver con Platón ni con las fuentes egipcias que he encontrado, sino por otras que no sabemos. Espero que no digan que es que todos se equivocaron. Y que el que tiene razón es él, porque él es tan caprichado en que está en Huelva, ¿no? O en Cádiz, o lo que sea, en tierra, bajo tierra. Esto, a mí, sinceramente, me parece más que vergonzoso. Pero más que vergonzoso que haya determinadas personas que solamente por un afán de protagonismo, por tener sus minutos de gloria, algunos por ganar dinero nada más, que es lo único que les importa, sean capaces de tejiversar y manipular de esa manera la información histórico-científica que tenemos. Yo no me he metido media vida investigando de una manera seria, con rigor, con un lema muy claro por delante, la búsqueda intelectualmente honesta de la verdad, esté donde esté, venga de quien venga, sea cual sea y quede quien caiga. Es muy duro que yo me haya metido media vida publicando tantas evidencias y demostrando las cosas y precisándolas cada vez más, y dejando bien claro que sí, que en la península ibérica hay evidencias atlantes, posiblemente atlantes-atlantes, muchísimas, empezando por Marroquíes Bajos, la única ciudad que ha aparecido hasta ahora en el mundo con el mismo diseño de la capital de Atlantis, él mismo, con sus fosos concéntricos, con canales, con puentes, con casi todos los detalles que se describen en la proporción y todo. Yo soy el primero que he defendido eso, porque es de sentido común, que si aquí hubo una isla de verdad y esa isla fue una civilización importante, es de sentido común pensar, el sentido común lamentablemente es el menos común de los sentidos, para mucha gente todavía, es lógico pensar que entonces en la península ibérica, que está tan cerca, incluso en las zonas de Marruecos y el Atras también, deberían aparecer evidencias de la misma civilización atlantes, señores, es de sentido común, pero una cosa es eso y otra es coger y saltarme a la torera, todas las evidencias que hay bien claras de que se creía, aunque fuera erróneo, pero se creía que había una isla y todo parte de que había una isla delante ahí, en lo que es el Golfo de Cádiz. Entonces, repito, a menos que uno haya explorado toda esta área que está aquí donde podría haber estado la tendencia y no aparezca nada, pero explorado de verdad, no por Google Earth, por favor, que hay gente que todo lo hace con Google Earth, eso es de risa. O sea, los fondos batimétricos que tenemos de Google Earth, esos fondos batimétricos, son simplemente reconstrucciones virtuales que se obtienen, repito, por unos cuantos trazados que se hacen de manera, hay como muchos vacíos, ¿no?, en todos los océanos. Hay algunas zonas, muy pocas, donde se han hecho, se ha pasado barcos haciendo sonares y han dibujado así reconstruyendo lo que rebota, que a veces hasta rebota en un animal, en una ballena o lo que sea, y se creen sin embargo que es un banco de arena o algo, porque no hay manera de saberlo. Y entonces después te hacen esos dibujos y después en las zonas donde no se ha hecho nada se supone que puede haber una continuación de la cadena de montañas o no sé qué, pero la gente no se entera todavía porque no se informa con los geólogos que eso que vemos en los fondos marinos no quiere decir que sea exactamente así, al 100%. No, hay una parte que es bastante aproximada y la otra que es reconstruida o deducida por cierta lógica. Nada más. Así que el que quiera realmente afirmar con verdadero rigor científico que la Atlántida no está bajo el mar y que está en tierra, en Huelva, en Cádiz, donde quiera ponerla, lo primero que tiene que hacer es eso. Explorar hasta el último rincón con las más altas tecnologías y bajando hasta el fondo y peinándolo todo con robots submarinos que permitan filmar con excelente calidad como se hizo con el Titanic, ¿vale? Y una vez que nos muestra hasta el último rincón de toda esa área que es enorme, que no hay nada, pues entonces yo seré el primero en aceptar, bueno, pues entonces a lo mejor los egipcios se equivocaron o se inventaron la isla que no existía y todo es un mito que inventaron los egipcios. Está claro. Pero no Platón, porque sabemos ya y lo he demostrado que ya estaba desde mucho antes, casi dos mil y pico de años antes, entre los egipcios, esta leyenda y esta historia que le llevó a Platón. Pero, ¿vale? Yo sería el primero en aceptar incluso que efectivamente no está ahí. La isla no existió y por lo tanto, si acepto eso, pues puedo aceptar la posibilidad de que entonces haya sido otra cosa que existió en las costas de España, una ciudad importante y tal, que por error, extrañamente, los egipcios creyeron que era una isla. ¿Vale? Delante del Golfo, en lo que es el Golfo de Cádiz. Pero primero hay que hacer eso. Mientras no se haga ese estudio, esa investigación, afirmar rotundamente que la Atlántica no está bajo el mar no es más que ser deshonesto, científicamente, y estar engañando y manipulando que la gente se crea algo que no es. Pero como mínimo, si no lo está haciendo con esa intención, porque siempre hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? De, ¿cómo decirte? El beneficio de la... De la presunción de inocencia. En este caso, la presunción de honestidad, ¿no? De que la persona no lo está haciendo con la intención de engañar, sino que simplemente se lo está creyendo de verdad. Entonces, si es una persona que no lo está haciendo, no es consciente de que está engañando a la sociedad con eso, sino simplemente que está tan convencido de sus ideas que no ha tomado en cuenta toda la información científica que hay al respecto, entonces, como mínimo, está pecando de falta de rigor. Así de simple. Porque no es que cualquiera tenga derecho a tener su propia teoría. Esto no es... ¿La Atlantia qué es? Como el ombligo que todos... Hombre, por favor, todos quieren tener su propia hipótesis sobre la Atlantia. ¿Esto qué es? Bueno, la cuestión... Sí, todo el mundo tiene derecho a hacer su propia hipótesis sobre la Atlantia, pero por lo menos, por favor, tener un mínimo rigor histórico-científico y no despreciar y pisotear como si nada a todos los que han trabajado antes y que han encontrado un montón de evidencias a favor de ese tema o por esa historia. Tener en cuenta el sacrificio de los demás, pero no pasar así por encima como si nada y ya está. Y decir, ah, la Atlantia tú vas a amar y está aquí porque lo digo yo. Bueno, lamentablemente estas cosas salen después en un documental y seguro que habrá mucha gente que se lo creerá y mucha gente que les aplaudirá y les felicitará y el ego se les pondrá por el cielo. En realidad, lo que van a hacer, el que haga esto simplemente como mínimo lo que va a hacer es quedar como un muy poco científico, por no decir pseudocientífico, pero su nivel de rigurosidad científica va a quedar tocado, totalmente tocado, porque somos muchos los que estamos en el mundo ya en este tema y hay ya universidades implicadas también a nivel mundial y de hecho ya con el documental de Jim Cameron ha quedado bastante claro un equipo multidisciplinar de universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, de Nueva Zelanda. Yo les puedo asegurar que en estos momentos hay como 50 científicos, entre ellos algunos que son máximas autoridades en su campo de verdad, máximas autoridades, índice de impacto académico de publicaciones científicas muy alto, que están convencidos de mis hipótesis y que por eso en el documental se presentaron como la más probable de las teorías que existen sobre la Atlantia, porque tuvieron dos años para estudiarlas bien, tradujeron mis libros al inglés y los estudiaron todos, lo verificaron todos y se convencieron. Entonces ya son mucha gente en el mundo, incluso dentro del mundo académico, que sabe estos hechos que yo os estoy contando así muy por arriba. Entonces, ¿a dónde van a ir estos documentales? ¿a dónde van a ir estos documentales que de pronto han aparecido ahora? ¿Dónde parece que están ahí reunidos los más grandes expertos de la Atlantología que nunca han publicado ni un solo artículo sobre la Atlantia? ¿A dónde van a ir con estas manipulaciones y estas tegevisiciones y este pisoteo constante del trabajo que han hecho otros más científicos y más rigurosos? ¿A dónde? ¿A quién van a engañar? No lo sé. Pero bueno, desde luego a mí no, ni a muchos de los que estamos implicados en esto, ni a Jim Cameron, por supuesto. Espero que reflexionen porque si escuchan o ven este vídeo y todavía no han estrenado el documental, yo espero que reflexionen por el bien de ellos también, porque no les deseo de verdad que cometan un error que después les pueda pesar, que después se puedan convertir en objeto de burla, que queden desacreditados por no tener un mínimo de rigurosidad histórico-científica. Ya de entrada, si tú entras con ese planteamiento que la Atlántida nunca estuvo en el mar, ya de entrada ya vas mal, ya vas mal, porque entonces vas a tener que explicar ¿qué? ¿Que Platón se equivocó? ¿Que los egipcios se equivocaron? ¿Que todo el mundo se equivocó? Menos tú. ¡Hala! Tú eres el qué? El gran dios, ¿no? Tú eres superior a Platón y superior a los propios egipcios que fueron los primeros que hablaron de eso y que durante casi cuatro mil años estuvieron haciendo esos mapas dibujándolos. O sea, tú eres superior a todos ellos. ¿Cómo vas a explicar todo eso? Porque a menos que digan bueno, es que yo he peinado el fondo marino completo con la más alta tecnología, mira, quitan las pruebas y se las muestra al mundo y les muestre cientos de miles de horas de grabación porque sería así para poder mostrar todo eso completo. Que la gente cuelgue ese eso en una nube para que todo el mundo pueda ver cómo hasta el último rincón de ese mar donde debería estar la Atlántida ya tú lo exploraste todo y no hay nada. Es como único, podrías hacer quedar mal a todos los egipcios, a todos los autores griegos, a todos los autores latinos, a los árabes, a los que escribieron en Asirio Babilónico y hasta en Sumerio. O sea, a todos los autores antiguos que se refirieron de alguna manera a la Atlántida y a la isla situándola ahí, como único los podrías hacer quedar a todos como mentirosos, pero no porque tú lo digas porque te parece, porque es mi hipótesis. ¿Es que es eso? La verdad que a mí, sinceramente, me produce vergüenza ajena y me produce mucha más vergüenza ajena lo que va a salir en otro documental que ya vosotros habéis visto algo en la tele hace poco. No quiero ni mencionar el programa porque no quiero ser ni la más mínima publicidad porque no se lo merecen, de verdad. Pero ese documental, si sale, va a hacer más daño todavía porque ese documental encima confunde obras construidas en 2005 en Doñana y una batería de cañones de la década de los 50 con los pilares del Templo de Poseidón. Y yo lo demostré en su momento, se los envié, y no sirvió de nada. Ahí está. Van a sacar el documental con las baterías de cañones de los años 50 como el Templo de Poseidón y los círculos de Doñana hechos en 2005 por los técnicos Doñana para la repoblación de fábula marina, lucios artificiales. Bueno, parece, por lo que veo en las publicidades y en los programas de televisión, siguen poniendo las mismas imágenes, o sea que parece que van a hablar de ello todavía. Increíble. Eso va a ser un daño tremendo a la atlantología histórico-científica, algo por lo que vengo luchando desde hace un montón de tiempo. He logrado cosas que eran imposibles. He logrado que National Geographic se metiera en una historia sobre la Atlántica cuando eso era un tema que era tabú y muy mal visto. Y encima, que hasta el nada menos que el Jim Cameron se convenciera de mi teoría y aceptar hacer este documental. He logrado cosas imposibles. El documental ha llegado a más de 500 millones de personas del mundo entero. La campaña de marketing sobre España probablemente más grande que yo creo que se haya hecho en la historia es un documental. Ningún documental ha tenido tanta audiencia como ese. He logrado que haya universidades implicadas, proyectos universitarios que los puedo mostrar, puedo mandar las direcciones para que vean las universidades que están implicadas ya en los proyectos con mis investigaciones. Y he logrado que incluso hasta se haya pensado ya en crear una cátedra o una sección en una cátedra en una universidad aquí española no voy a decir cuál de momento para que los envidiosos no se lancen a que le joder el proyecto para estudiar de manera seria el tema de la Atlántica ya a nivel universitario. Y ahora todo eso está en peligro por culpa de estos documentales. En serio. Todo eso está en peligro porque es algún proyecto que ha empezado y probablemente no se decida hasta abril. Si estos documentales salen antes pues no me extrañaría nada que ese proyecto de tener por primera vez en una cátedra universitaria de Historia y Arqueología que se incluya en la asignatura del estudio de la Atlántica no me extrañaría nada que se vaya al traste por completo. Porque cuando estas cosas salgan con esta falta de rigor tan grande con estos pastiches donde se mezclan algunas que otras cosas interesantes y de valor o que están acreditadas o que son verificables y que pueden ser realmente vinculables con la Atlántica se mezclan con un montón de disparates y de cosas que no quiero mencionar los nombres pero hay personas ahí que Dios mío por Dios por Dios por Dios por Dios las cosas que publican y cuando toda esa mezcla salgan esos documentales y sacan cosas modernas interpretadas en el otro documental como de la Atlántica y todo eso se destape la vergüenza que van a sentir los arqueólogos que ya de por sí le tienen una manía tremenda a la Atlántica son atrantófobos casi todos pues la vergüenza con indignación que van a sentir sobre el tema de la Atlántica es tan grande que no me extraña que se nos chafe el proyecto de la cárcel se nos va a chafar pero desgraciadamente no puedo hacer nada además vivimos un mundo libre claro democracia libertad de expresión todo el mundo puede publicar lo que quiera cualquiera coge una cámara se va se monta un documental de lo que sea con sus amiguetes y ya está sin importar las consecuencias si eso va a ser bueno o no va a ser bueno si va a perjudicar a lo mejor proyectos que llevaban tiempo luchando muchísimo tiempo da igual así que nada ahora mismo esta es la situación terrible que hay si salen esos documentales antes de que nosotros tengamos firmado el acuerdo pues nos quedaremos sin la posibilidad de que haya una sección no es una cátedra una sección sobre la atlantia financiada y pagada por Jim Cameron financiada a completo que a la universidad no le va a costar un euro para la investigación de la atlantia y en una universidad muy importante ahora mismo sinceramente yo temo que eso pueda suceder si salen estos documentales la vergüenza que van a sentir sobre el tema de la atlantia es tan grande pero tan grande que estoy seguro que van a virar para atrás eso o lo van a suspender por lo menos durante un tiempo lo van a dar de largo y ya está porque porque es que yo mismo viendo los trailers y viendo algunas de las cosas que ya se están diciendo y escuchándolas viendo por youtube y por tal una falta de rigor tremenda una mezcla de como digo yo el pastiche eso se llama pastiche que es cuando tú te das cuenta enseguida cuando una persona no es un experto en nada o quiere parecer que un experto pero no lo es lo que hace es un pastiche coge un pedacito de aquí un pedacito de allá y lo van uniendo todo como si fuera mal un puzzle pero después el puzzle queda fatal no queda encajado por ninguna parte porque cuando uno es un experto en algo se nota es como por ejemplo cuando yo hago un directo muchas veces lo hago porque me resulta mucho más cómodo que ponerme a grabar un vídeo y editar un vídeo no como ahora yo prefiero hacer un directo porque es más rápido desde que descubrí lo de que Facebook me daba la posibilidad de ponerme una cámara ponerme una foto aquí de fondo lo que sea y hacer un directo y que cuando termina ya queda subido como vídeo ya está vi la luz porque antes no tenía yo tiempo no encontraba tiempo para grabarme y después editar los vídeos convertir los vídeos demoraba una hora dos horas porque no tengo un tono tampoco que sea es algo normal ahora lo tengo un poquito mejor pero antes era convertir un vídeo de media hora me tenía que acostar y dejarlo ahí y cuando me levantaba por la mañana a veces no lo había terminado y por eso no hacía nada desde que ya vi que Facebook me permite hacer estos directos y ya queda subido automáticamente como un vídeo perfecto entonces enlazando con lo anterior una persona una persona que dice que es experto en algo se nota enseguida por ejemplo cuando yo hago un directo y me pongo a leer delante de todo el mundo en directo me pongo a leer en tiempo real los jeroglíficos egipcios cualquiera que sepa leer jeroglíficos egipcios yo tengo amigos y gente que están entre mis amistades que están viendo todo eso y que algunos de ellos leen los jeroglíficos tan bien como yo o mejor los conozco sé quiénes son ninguno ha puesto ninguna objeción porque saben que lo estoy haciendo bien eso nada más que lo puede hacer un experto es igual que un experto que se ponga a leer hebreo delante de todo el mundo en directo o fenicio o sumerio ese es un experto también un experto es aquel que haya tenido como mínimo 10 años demostrado publicando publicando sobre esa materia por lo menos publicando varios artículos al año y como mínimo un libro cada dos o tres años pero cuando de pronto aparecen expertos que resulta que llevan siempre casualmente llevan más que yo o sea es curioso todo el mundo sabe que yo siempre voy diciendo la cuenta de los tiempos hace 10 años hace 20 años decía que llevaba 10 o 15 y ya claro desde hace unos cuantos años para acá ya suelo decir porque he ido pasando el tiempo que ya llevo casi 30 años o sea son exactamente 29 por ahí ya estoy cerca de los 30 años bueno pues casualmente acá al rato sale un supuesto experto en la Atlántida de esos que nunca en la vida ha publicado un artículo en ninguna revista o periódico que se pueda verificar de verdad en una hemeroteca no en un blog que tú le puedes cambiar la fecha cuando te dé la gana ¿vale? ni un solo artículo sobre la Atlántida ni un solo libro sobre la Atlántida y son expertos en la Atlántida grandes sabios de la Atlántida que llevan como no más de 30 años siempre siempre más que yo ¿quién se va a creer eso por favor? vamos a ver es imposible que uno pueda ser un experto en una cosa y no tenga ninguna manera de demostrarte lo ha sido durante todo ese tiempo o sea ¿a qué se ha dedicado? nada más que a leer y a leer y a leer sobre la Atlántida leer todos los libros sobre la Atlántida buscar por aquí buscar por allá y meterse en una cueva o encerrar en su despacho y ya está bueno puede ser que haya hecho eso puede ser pero como no tenemos manera de probar de ninguna manera verificar que realmente es un experto no podemos entonces aquí cualquiera puede decir que es experto en lo que le dé la gana y así han salido un montón de expertos desde que salió mi documental es que es increíble la cantidad de expertos sobre la Atlántida que estaban en este país que llevaban más de 30 años especializados como expertos en la Atlántida y yo nunca me tropecé con ellos por ningún lado porque no hay nada por mucho que busquemos no hay nada ni un solo artículo y resulta que ahora me encuentro con que la península ibérica sobre todo gente de Cádiz Huelva y Sevilla estaba repleto de expertos en la Atlántida que llevan más de 30 años más que yo más que yo bueno ahí cualquiera puede ver lo que yo he hecho en todos estos 30 años desde que llegué desde el 94 publicando sin parar en periódicos en revistas verificables todas y tengo más de 30 libros casi 36 libros publicados por lo menos se puede ver que efectivamente si he sido de verdad un experto de 30 años entonces a mí sinceramente no entiendo por qué pasan estas cosas no, no entiendo no entiendo si es una cuestión de solo ego de dinero no sé bien lo que es es algo muy raro es algo muy raro ¿por qué la gente tiene que hacer estas cosas? a ver ¿por qué? no sería mucho más inteligente ya no digo a mí me da igual sinceramente lo digo porque yo tengo un contrato con Jim Cameron para 13 episodios ¿vale? de momento se lo hemos hecho uno no sé cuándo va a venir el segundo el coronavirus nos alargó todo pero lo tengo firmado ese contrato entonces a mí sinceramente que alguien de verdad que nadie piense que es que yo quiero salir en cualquier documental que no señores yo lo siento pero estoy a otro nivel entiéndalo por favor o sea no es por eso pero no entiendo esa manera de proceder o sea no entiendo por qué no acaso yo soy una persona cercana abierta todo el mundo me conoce cualquiera sé de mí o sea soy accesible la mayoría de la gente que me escribe de cualquier lugar del mundo yo le contesto amablemente le dedico mi tiempo que no tengo ni para dormir y siempre me dicen lo mismo oye qué accesible eres y yo no pensé que nunca ni me ibas a contestar ni nada porque claro al nivel que estás porque a mí no se me sube lo sumo sigo siendo el mismo de siempre y seguiré siendo el mismo o sea tengo muy claro quién soy en ese sentido ¿no? pero yo lo que no acabo de entender es por qué si vas a hacer un documental sobre la Atlántida aquí en Andalucía y sabes que yo existo porque si no sabes que yo existo bueno pero sabes que yo existo porque lo sabes y sabes que estoy reconocido a nivel mundial por muchos expertos a nivel mundial ya y ya con ese documental de Jim Cameron más claro todavía de que soy una autoridad en la materia ¿qué trabajo te cuesta? ¿por qué? ¿no? venir a mí y decirme oye ¿quieres colaborar? ¿quieres ayudarnos? yo encantado lo haría es que incluso hasta de gratis de hecho cierta persona contactó conmigo y se lo dije no hay problema yo hablo con Jim Cameron porque tengo unos contratos de exclusividad y trataré de convencerle para que no haya problema me deje poder colaborar con otros documentales vale perfecto ya más nunca supe nada de esa persona desapareció y hace poco me encontré que ya está a punto de estrenar un documental donde ya yo no pinto nada ahí ya está se buscó otros expertos de eso que llevan más de 30 años más que yo que nunca han publicado un artículo sobre la Atlántida en ningún lado ¿por qué? es que no lo entiendo es que no lo entiendo la verdad que son cosas muy extrañas son cosas muy extrañas claro aparentemente empezó bien empezó bien que en el sentido de que decir lo lógico es que tú es lo que mira es lo que hace Jim Cameron a ver Jim Cameron lo dijo una vez yo cuando hago una película o hago un documental intento localizar a los mejores expertos de la materia y eso es lo que hace que tenga éxito después todo lo que hace este señor es que eso es lo normal y si yo estuviera en el lugar de esa persona que me contactó que es el productor de ese documental es lo que yo hubiera hecho claro y él hizo lo correcto en ese momento pero no sé por qué de pronto cambió desapareció hasta me bloqueó de Facebook sin motivos ya está me bloqueó como para que no supiera nada de su vida y de pronto me lo encuentro que ya está el documental con otros expertos que ya han más años que yo pero que nadie los conoce de nada como atlantólogo desde luego no sé si lo conocerán de otra cosa pero no como atlantólogo entonces esas cosas no las entiendo ¿qué le pasa por la cabeza? ¿por qué hacen esto? ¿por qué? no hubiera sido mucho mejor que realmente hubiera dejado que yo colaborara y hasta que era lo que quería que yo le hubiera encantado la vida no había problema aunque saliera un minuto nada más es que por el simple hecho de que yo hubiera aparecido a lo mejor un minuto en ese documental a lo mejor quién sabe si hasta se les habría abierto las puertas yo podría haber hecho algo para que saliera en club para que el documental se emitiera en National Geographic y al final hubieran ganado todos ah no pero es como que hay algo ahí por detrás siempre de ego yo creo que es eso que es como que hay una cuestión de ego es como que todo es como que hay gente que piensa no, no, no es que si metemos a Giorgio Díaz Montejano aquí en el documental nos roba protagonismo o sea están pensando en eso en el protagonismo no en hacer un verdadero documental de peso de rigor que esté asesorado por alguien que lleva más de 30 años y se conoce todo señores os puedo asegurar que me conozco todo, todo, todo lo que se ha escrito desde los tiempos más remotos tanto en fuentes de cualquier lengua como en mapas antiguos sobre la Atlantia y he sido el primero que ha vinculado en este país evidencias concretas como la ciudad de Marroqués Bajo con la capital de la Atlantia el diseño es el mismo no quiero decir que sea la capital pero que demuestra que aquí se construía porque era la misma cultura de Atlante fui el primero en defender eso fui el primero en demostrar que los petrolifos con los ciclos concéntricos y el canal central que creo que van a salir también en este documental fui el primero en darme cuenta de ello el primero en publicarlo por todas partes o sea todos los mejores elementos que hay hoy en día las mejores pruebas como dice Jim Cameron sobre la Atlante son las que tú has mostrado los barcos de las altas esos barcos veleros con sus 7 diseños diferentes que sabemos ahora que tienen más de 6.000 años fui también el primero desde hace casi 20 años que lo vengo publicando o sea si yo soy el experto demostradísimo la persona indicada para decirle si eso que están considerando ellos que puede ser Atlante es puede serlo o no puede serlo porque deciden primero que sí y después rápidamente desaparecen y me dejan fuera y se buscan a otros expertos que supuestamente llevan más de 30 años más que yo pero que nunca hemos visto que hayan publicado absolutamente nada ni un solo artículo ni un solo descubrimiento original propio ni una sola inscripción yo he encontrado inscripciones montones donde se habla claramente de la palabra Atlantis Atala escrito o sea ni nada no han encontrado absolutamente nada real que podamos ver o que que lo hayan publicado a lo mejor ahora en ese documental veremos que es lo que han descubierto y vamos a ver si realmente es algo tremendo que demuestra más allá de cualquier duda como lo están vendiendo que la Atlantia estaba aquí en tierra en huelva donde sea por ahí y no bajo el mar en fin en fin es lo que hay es lo que hay repito libertad de expresión democracia etc todos esos valores del buenismo en el que vivimos donde cualquiera agarra una cámara se busca a cualquier experto aunque no lo sea realmente no lo pueda ni siquiera demostrar y se monta un documental y ya está y ya con eso pretenden que bueno que van a ser los descubridores porque todo esto es porque todos están compitiendo Michael Donald no hace más que decirlo el que salió en ese programa no hace más que decirlo porque yo he sido el que ha descubierto la Atlantia y yo soy el que voy a demostrar al mundo que ha descubierto la Atlantia porque los otros también van por el mismo camino y dicen que son los primeros que se han puesto a buscar en la prensa salió los primeros que se han puesto a buscar la Atlantia con pruebas con no sé qué o sea como si yo no existiera ni existiera Jim Cameron ni existiera Sinja ni Freud ni ninguna de la gente que hemos estado científicos de un montón de universidades que hemos estado en ellos o sea ahí se ve claramente que lo que les mueve a esta gente es el ego simplemente eso el ego el afán de protagonismo los minutos de gloria y algo de pasta por supuesto también porque alguno de ellos habrá ahí por lo menos a nivel de productores que a lo mejor estén pensando uy el pastón qué me voy a ganar con esto bueno ya está lamentablemente es así pero no les mueve el verdadero rigor histórico científico ni la búsqueda honesta de la verdad esté donde esté caiga quien caiga como siempre digo bueno ahí os dejo esta reflexión un abrazo un abrazo